Listo, listo. Que nos espera de Sara. Espere de Siza. Que nos espera de la vez que amada. El segundo número de Juntos, el segundo número de Juntos. Encuentro de Juntos. Encuentro de Juntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Échale, échale, échale. Apriétale que nos te salan. Échale, muchachos. Échale, échale. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Como no está jugada. El Pallecito. El Pallecito de Nadería. Grifido Neri. Rancho Neri. Rancho de los Amigos de Neri. Rancho de los Amigos de Neri. Vaya de San Andrés. Pártalo. Brita, muchachos. Con los colores. Ya que el Chihuahua lo anda queriendo. Échale, chile. Leilo de la frág Castillo. El chisme. El chisme.